El 13 de mayo la película Amores Perros cumplió dos décadas desde su estreno en el Festival de Cine de Cannes y como parte de los festejos, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu anunció el relanzamiento del filme en una versión remasterizada. La película cuenta una historia de gran intensidad emocional y ambición, entrelazando la vida de tres personajes dispares a partir de un accidente automovilístico en la Ciudad de México, llevándolos a inesperadas situaciones provocadas por el destino, aparentemente intrascendente de un perro llamado Kofi. El filme que fue nominado a los Globos de Oro y a los premios Oscar por Mejor Película de Habla No Inglesa y que además ganó 11 premios Ariel, contará con una proyección gigantesca de la película en el Zócalo de la Ciudad de México la primera semana de diciembre. La proyección también contará con la banda sonora original en vivo, dirigida por Gustavo Santaolalla, quien compuso originalmente la música de esta película, y después de la proyección se llevará a cabo un concierto en el que estarán las bandas y artistas que participaron en aquel entonces, como Control Machete, Nacha Pop y Molotov entre otros.